¡Vamos a dar un fuerte aplauso para recibir a Álvaro Melosa Franco! ¡Fuerte aplauso para Álvaro, quien recibe también este reconocimiento! ¡Felicada participación en el mundo para elegir al profesor infantil 2010! ¡También este mismo reconocimiento es para Felipe Arón, Guadalupe, Colorado, Chandra, Barrio! ¡Vénganse, vénganse! ¡Camínenle para acá! ¡Sí! ¡Fíjense que dice que se venga más para allá! ¡Alensa Castañeda García! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso al niño Fernando Gutiérrez Montal! ¡Felicada participación en el mundo para elegir al profesor infantil 2010! ¡Mira una plaza,ixe! ¡V Cai구,跟我 papá! ¡Vaya una plaza! ¡ a ver, no es para jugar mucho niño para atender si no traen el dedo manchado no te voy a dar a ver, solo son niños solo son niños una que? una paleta si a ver, vayan preparando el dedito una sola fila, una sola fila yo tengo 12, 12 años a ver, vayan preparando su dedito con la paleta con la paleta vamos a recibir con un fuerte aplauso a la difusora a 20 días a nivel regional y ¡Gracias!